Bienvenidos aquí, muchísimas gracias y gracias, muchas gracias por vuestra visita. La gente vive con lo mínimo esencial. Vienen con el enfermo, lo montan en la bicicleta y es el medio que llega aquí al hospital. Lo que no falta es la Coca-Cola, porque aunque estemos en un país muy pobre hoy, siempre aparecen las Coca-Colas por algún sitio. Y es el centro donde acogemos a los huérfanos de SIDA. Vieron aquí muy pequeñitos, muy pequeñitos, recién muertas su madre. Estamos en la unidad de los prematuros. Los niños malnutridos son bonitos, pero mira, son normalmente muy tristes. Merece la pena pasar una vida al servicio de esta gente. Y soy muy feliz con ellos. ¡Viva! ¡Viva!